¡Hola! Y bienvenidos otro día más al canal. En el vídeo de hoy os vengo con la receta del roscón de reyes relleno de crema pastelera y ganache de chocolate. Con esta receta os garantizo que os va a salir un roscón de reyes bastante esponjoso, tierno y rico. Y ahora sí, comienzo con los ingredientes. Los ingredientes que voy a utilizar para preparar este roscón son 615 gramos de harina de fuerza, medio sobre de levadura química, un yogur natural sin azúcar, 3 cucharadas de aroma de azahar, 12 gramos de levadura fresca, un huevo, 3 cucharadas soperas de azúcar, la ralladura de un limón, 50 gramos de mantequilla empomada, medio vasito de agua tibia, medio vasito de aceite y 250 ml de leche tibia. Lo primero que voy a hacer va a ser diluir los 12 gramos de levadura fresca en los 250 ml de leche tibia y voy a integrar muy bien la levadura en la leche. Una vez tenga la levadura bien integrada voy a taparla y voy a dejarla reposar 3 minutos. Ahora en el bol del robot de cocina voy a añadir la mezcla de la levadura y la leche, voy a añadir el huevo, comentaros que si hacéis el roscón a mano tendréis que seguir los mismos pasos, voy a añadir también el yogur natural, las 3 cucharadas soperas de azúcar que equivalen aproximadamente a 60 gramos, voy a incorporar el medio vaso de aceite, el medio vaso de agua tibia, la ralladura del limón que podéis sustituir la ralladura del limón por la ralladura de una naranja, los 50 gramos de mantequilla empomada y con todos estos ingredientes en el bol voy a llevarlos a mezclar al robot de cocina. Una vez que tengo todos estos ingredientes bien mezclados le voy a incorporar el medio sobre de levadura química que equivale aproximadamente a 7 gramos y voy a incorporar la harina de fuerza poco a poco. Una vez que ya he incorporado toda la harina voy a ir amasando con el robot hasta que se forme una bola. Una vez que se forme la bola voy a amasar la masa durante 15 minutos, si hacéis el roscón a mano tendréis que amasar el doble de tiempo. Una vez que ya he amasado la masa lo suficiente mirad como quedaría, como veis queda una masa bastante pegajosa y elástica. Y es que es de esta manera como tiene que quedarnos para que salga un roscón esponjoso y suave. Lo que voy a hacer ahora va a ser pasar la masa a un bol. Lo que voy a hacer ahora mirar, me he untado las manos con un poquito de aceite para que me sea más fácil trabajar la masa. Voy a formar una bola con ella, voy a colocarla en un bol y voy a taparla con papel film y con un trapo y voy a dejarla reposando hasta que doble su tamaño, aproximadamente 2 horas. Una vez que ya me ha duplicado la masa yo la he tenido en reposo 2 horas, lo que voy a hacer va a ser quitándole el menor aire posible a la masa, verterla en la encimera de trabajo y voy a partir la masa por la mitad, ya que con estas cantidades me salen 2 roscones medianos y quitándole el menor aire posible a la masa, ya que si no perdería su espojosidad, voy a ir dándole la forma al roscón de esta manera que estáis viendo. Antes de terminar de darle la forma al roscón voy a colocarlo en una bandeja de horno con papel de cocina, le voy a colocar también un aro de acero inoxidable en el centro para que no se cierre el roscón y voy a taparlo con papel film y un trapo y voy a dejarlo reposar por segunda vez una hora. Una vez haya reposado por segunda vez voy a pintar el roscón por la parte de arriba con la mezcla de un huevo batido y un chorrito de leche, aunque si lo preferís no hace falta pintarlo ya que como lo vamos a cubrir con ganache de chocolate no pasa nada que no lo pintemos y no se dore por la parte de arriba. Y una vez que lo tenga ya pintado voy a llevarlo al horno precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo entre 25 y 30 minutos pero siempre vigilando ya que no todos los hornos cocinan de la misma manera. Una vez que ya lo he sacado del horno y lo he dejado enfriar mirar que esponjoso queda. Yo lo que he hecho en cuanto he sacado el roscón del horno ha sido taparlo con un trapo y dejarlo reposado hasta que enfríe, de esta manera quedará todavía mucho más esponjoso. Voy a pasar ahora a abrir el roscón por la mitad y a decorarlo con ganache de chocolate. Voy a verter ahora la ganache de chocolate por la parte de arriba del roscón. Comentaros que os voy a dejar escrita la receta del ganache de chocolate en la cajita de descripción. Ya antes de que se seque el chocolate mirar tengo por aquí fruta confitada y lo que voy a hacer va a ser decorar el roscón con ella, de esta manera que vais a ver a continuación. Comentaros que podéis encontrar la receta de esta naranja confitada en mi canal. Voy a añadir también al roscón almendra fileteada y almendra crocante. Una vez que he decorado el roscón por la parte de arriba voy a llevarlo a la nevera a que enfríe el chocolate. Voy a rellenar ahora el roscón con crema pastelera. Voy a dejaros escrita también la receta de la crema pastelera en la cajita de descripción y comentaros que podéis rellenar el roscón con la crema que más os guste. Con nata montada, trufa, crema pastelera. Voy a colocar ahora la parte de arriba del roscón encima y ya tendríamos listo este roscón de crema pastelera y ganache de chocolate listo. Mirad que buena pinta tiene. Espero que os haya gustado esta receta. La verdad que con esta receta sale un roscón bastante esponjoso y nada, deciros que si habéis tenido alguna duda durante el vídeo podéis dejármela escrita abajo en los comentarios. Yo os espero en un próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!